hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal que yo llamo con mucho cariño y amor en el rancho sean todos bienvenidos a mi nuevo vídeo espero que les guste que sea de su agrado como ustedes pudieron ver en el título hoy vamos a hablar sobre los pollos con chinchinos mi nombre es javier solís para todos los que no me conocen y que son nuevos en el canal quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí si por algún modo algún momento estás viendo este vídeo es porque te interesa este tema de lo que son las gallinas los pollos los gallos la agricultura yo por ahí soy un agricultor de la zona norte de tamaulipas méxico soy de méxico para todos los que nos ven de fuera de del país quiero mandar un saludo a todos tengo gente que nos está mirando desde argentina perú de hecho creo que por ahí el público de perú está haciendo mayoría más que en eeuu y por ahí nos están viendo en la mayoría de los vídeos de que he realizado hasta el día de hoy quiero darle las gracias a todos por haber visto los vídeos por estar conmigo por estar aquí compartiendo sus comentarios también por ahí en los comentarios a todos les estado respondiendo he estado platicando con ustedes y he estado diciéndoles que espero que se encuentren de lo mejor viene por ahí semana santa ya se acerca bueno en méxico ya por ahí en eeuu creo que la semana pasada fue el spring break pero yo les recomiendo que se sigan cuidando ya ven que está algo está algo canijo esto de la de la enfermedad y pues no no hay de otra más que si puedes quedarte en tu casa yo te recomiendo que te quedes ahí que que no salgas para que tengas el la menor probabilidad de contagio hoy no estamos en mi rancho el día de hoy me los traje a a visitar a una persona una amiga una conocida una compañera que también se dedica a la crianza de 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 pollos y de gallinas por aquí van a poder ver en su vídeo tiene ella cuenta con guajolotes pavo reales perros chihuahueños palomas cotorritos de amor ella tiene de la raza brahman y de la raza con chinchina y tiene próximamente por ahí está a ella me compra huevo fértil de mis de mis gallinas que ya vieron en mis anteriores vídeos si eres nuevo en el canal te agradezco mucho tu suscripción por ahí en un vídeo está mucha gente que viene y ve los vídeos pero pues no se suscriben a lo mejor no saben cómo suscribirse en la parte de abajo dice suscribirte si me estás viendo en un celular en la parte de abajo si suscribirte activa la campanita para que te notifique todas las notificaciones cada que yo comparto mi vídeo porque pues si bien este interesa mi contenido lo ves pero no te me suscribes y pues por ahí ya no te va a avisar youtube ya no te va a avisar que yo yo subí un nuevo vídeo si les recomiendo bastante es gratis no te cuesta nada no te quita nada y si te da mucha mucha oportunidad de estar constante con la información de lo que yo te pueda compartir también cabe aclarar que todos los datos que yo comparto con todos ustedes no son datos muy técnicos son datos de mi experiencia de mi conocimiento y el día de hoy como les digo los traje al rancho de la señora juanita por ahí en la cajita de información les voy a dejar el número de teléfono del contacto para toda la raza de méxico de aquí puntos puntos cercas a lo mejor por ahí se pueden poner de acuerdo con ella para realizar el envío ella se dedica a la crianza de pollos con chinchinos y brahman y como les digo está innovando y está metiendo mis gallinas ponedoras de la raza de rosa island ella ya está por ahí las tiene y próximamente por ahí van a ver los pollitos están un poquito pequeños pero ya por ahí los va a los va a tener ella se dedica a la venta de de este tipo de pollos y a la crianza más que nada de todo este tipo de animales por ahí que iban a estar viendo en el rancho de ella todos los animalitos por ahí que tiene tiene a lo mejor me quedo corto con lo que les pueda decir pero me gustaría que los observen en el vídeo desde desde pavos hasta guajolotes gallitos kikiriki por ahí hay unos cubanitos que trae trae y pollas con chinchinas tiene pollas brahman trae y trae muy buenos gallos aquí los van a ver lo importante del tema del título ya lo vieron por ahí pollos gigantes por ahí tiene tiene un pollo de de cochino o con chinchino como le dice y está muy muy enorme ok por ahí quiero que los observen vamos a voy a mostrarles por aquí en el vídeo todo lo que lo que tiene hasta una vaca tiene por aquí por aquí tiene 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 una vaca también por aquí también la cuida ella ok voy a hablar un poquito técnico de esto de la de la raza de la de la gallina con chico chino con chinchina por aquí les voy a platicar lo que es esta raza ok la raza de gallina cochino con chinchina son conocidos por ser tranquilos y amigables totalmente amigos por lo que se le considera una raza ideal para creadores principiantes por ahí también lo del título de que sirve mucho para como tipo mascota para tus niños son muy muy amigables este tipo de pollos sólo tienen un problema por ahí una cosa que tienes que identificar muy muy propia que no deben de engordar mucho porque realmente si llegan a engordar demasiado llega un momento en que no se puede mover de hecho es una raza que no es muy muy ladina por lo regular están en un lugar muy tranquilos por eso se recomienda mucho para mascotas y son muy cariñosos con tus niños esta raza proviene de la provincia de changay en china por eso son con chinchina fueron criados por su excelente capacidad de puesta y producción de carne las con chinchinas se importaron a inglaterra y eeuu desde 1845 donde comenzaron una fiebre del oro por el tamaño de los pollos aves exóticas como éstas se podrían comprar y vender por cientos de libras o dólares la raza con chinchina se desarrolló aún más en los eeuu y es conocido en todo el mundo por su aspecto esponjoso la raza fue reconocida por la apa en 1874 ok amigos voy a hablarles unas un poco técnico de las características de esta raza la raza con chinchina se encuentra entre las razas más grandes de pollos domésticos era lo que les mencionaba hace rato estos pollos crecen demasiado y demasiado gordos demasiado demasiado llegan a pesar entre 5 y 6 kilos aproximadamente están demasiado demasiado grandes y gordos la característica más distintiva de la con chinchina es su plumaje excesivo que cubre sus sus piernas en promedio un gallo con chinchina puede pasar alrededor de puede pesar alrededor de 5 kilos y una gallina aproximadamente 4 cuáles son las variedades de esta raza ok vamos a vamos a ver la variedad de esta raza existe una amplia variedad de colores de la raza con chinchina negro beige azul dorado perdiz rojo salpicado plateado y blanco y tienen el pin en la piel de color amarillo debajo de su frondoso pulmaje el comportamiento de esta raza las gallinas con chinchina son conocidas por ser unas excelentes madres eso eso es eso es muy importante para que tomen datos por ahí incluso como madres adoptivas para otras razas de pollo los ejemplares de esta raza son de naturaleza tranquila y muy amigables también son muy buenas como mascota es lo que yo les decía hace rato en la actualidad la raza con chinchina continúan siendo los favoritos de los creadores son fáciles de mantener y debido a que no son buenas voladoras o sea no se están saliendo del terreno pueden criarse en espacios con una valla baja estas majestuosas aves de corral no deambulan que significa esto que no se salen mucho a caminar a ellas no les interesa mucho andar para allá y para acá ellas están a gusto en un corral pequeño y sus personalidades amistosas les permite visitar rápidamente a sus dueños las gallinas con chinchina son una excelente raza para creadores principiantes gracias a su personalidad adorable este pollo es resistente en los inviernos y no es muy aventurero como otras razas no es de extrañar que esta majestuosa ave sea una raza tan popular yo les hablaba hace rato es muy común crear pollos con chinchinos la producción de huevos que es habrá mucha gente que le interese este tipo de cosas de producción de huevos porque no quieren estar alimentando animales que no vayan a estar produciendo huevos bueno ok en general se considera a la raza como una regular productora de huevos pero son madres excelentes a qué se refiere con esto pues de que la verdad no ponen huevos como las gallinas que se las mostré de que son ponedoras que son doble propósito de hecho por aquí también la señora juanita en su rancho tiene aves doble propósito que son las de pescuezo pelón y están revueltas por ahí con brahman y con conchinchina el gallo era conchinchino y la madre era pescuezo pelón y entonces ese tipo de gallinas que son doble propósito son muy muy buenas son muy muy ponedoras y estas las conchinchinas son un poco más lentas para poner huevos se tardan un poco más tardan más en poner duran un poco más para poder poner un huevo entonces por eso les digo que son regularmente producto productora si quieres una gallina para que ponga huevos pues consiguete otro tipo de raza una lenjor una rota elan una doble propósito que cree carne y que cree y que te ponga huevos estas y son un poquito más un poquito más lentas las gallinas conchinchinas son conocidas por su comportamiento melancólico intenso lo que significa que tiene fuertes instintos para crear y cuidar polleros son muy buenas madres son muy muy buenas madres y logran calentar muy bien los huevos las gallinas pueden seguir incubando independientemente si los huevos fértiles están o no en el nido ellas ellas como quieras se quedan se quedan incubando una vez que la gallina se sienta en el nido puede seguir comprometida y permanecer sobre sus huevos durante 21 días completos incluso si quita los huevos o trata de mover ella seguirá totalmente cueca tratarán de volver a su nido por todos los medios ok las gallinas conchinchinas son tan buenas madres que a menudo crían a otro tipo de aves aquí era lo que yo les decía esto es bien importante para el que está creando pavos o patitos porque yo he visto muchas personas que le meten los huevos de pavos o patitos a este tipo de gallinas por su frondoso de plumaje entonces ellas pueden pueden llegar a sacar lo que son pavos y patitos la raza conchinchina un poco de historia de esta de esta raza fue originalmente creada en china como ya les dije cuando se exportaron a eeuu y gran bretaña en la década de 1850 inspiraron una fiebre de gallina en ambos países la gente estaba enamorada de los pollos que decidieron poseer y crear pollos propios la popularidad del pollo creció rápidamente durante este tiempo los orígenes de la raza por ahí también un dato técnico de los orígenes de la raza en 1843 la reina victoria recibió como seque algunos pollos provenientes de conchinchina una colonia francesa en el sur de vietnam y popularizó el nombre conchinchina para su raza en 1847 cuatro años después de que la reina victoria recibiera sus conchinchinas originales se importaron aves de changay a inglaterra expertos señalaban a esta raza como los verdaderos antepasados de los conchinchinos y los llamaban gallinas de changay pero ya era demasiado tarde las personas las conocían como conchinchinas y se rehusaban a llamarlos por otro nombre con todo esto que yo les estoy platicando trato de darles algunos datos técnicos no sé si les guste o les parezca yo les puedo hablar de mi experiencia y de cómo tratamos aquí los pollos todos los pollos de aquí que ustedes están viendo en el vídeo se alimentan con piensos balanceados y maíz y sorgo molido y el cariño y el amor que se les da todos los días para que se pastoreen aquí están un poquito a lo mejor un poquito más encerrados porque no dispone de tanto espacio pero por ahí antes lo soltaba no crean no crean que estaban encerrados antes lo soltaba pero se empezaron a salir hacia las calles y pasan carros y pues quedaban apachurrados ahí en el en la calle por eso realmente ya los encerraron y ya los tienen aquí pero pero si antes se andaban un poco más sueltos ahorita ya los tienen un poquito más guardados esta persona como les digo nuestra amiga juani se dedica a a criar a sacar pollos ella tiene una incubadora donde ella compra el huevo fértil o lo produce porque tiene gallinas para producir pero también compra y ella saca sus pollos los cría y los vende los vende para seguir produciendo seguir manteniendo tienen una familia que mantener y pues de ahí ella de esto vive más que nada de todo lo que es la venta de pollos quiero decirles que en la cajita de información les voy a dejar el número de teléfono directo de ella ella desde aquí de la zona norte de tamaldipas en méxico cualquiera que quiere hablar con ella dígale que va de parte de javier solís de javier solís desde el programa del rancho de los vídeos del rancho de que los vio en youtube que vio los pollos de ella en youtube díganle cuando le hablen por teléfono y díganle pídanle precio ella les va por ahí les va a proporcionar un buen precio nada más acuérdense que si no son de aquí cercas el trato tendría que ser con algún tipo de envío y saben que si es un poco difícil la transportación de este tipo de gallinas pollos para que con lo mismo que yo recomendaba en los comentarios que ya les platicaba antes que pues más que nada tengas en cuenta de que el traslado sea la menor el menor largo posible porque pues si se estresan si se estresan por ahí había una persona que decía que tenía 30 gallinas y en un principio estaba levantando 20 huevos y de repente le bajó su producción a 12 a 10 huevos y no sabía por qué que estaba pasando había un comentario de una persona y pues más que nada era estrés porque si tú las tienes encerradas y si se están comiendo la pluma si no están llegando a su consumo de proteínas y no están llegando sus horas de sol pues la gallina no te va a poner por más que le eches comida o por más que le des solo por más que a lo mejor las tienes en dos metros cuadrados si tienes 10 gallinas oye pues no es así por eso puede ser por estrés ahí les 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 cuento sobre esta persona porque hoy nos dio la oportunidad de venir a grabar de conocer sus pollos de de platicarles un poquito más a ustedes y de darles a conocer lo que son los pollos con chinchinos quiero dar las gracias públicamente aquí en este vídeo gracias a la señora juanita muchas gracias gracias por por dejarnos ver lo que lo que haces y por la labor que estás haciendo con todo este tipo de gallinas y de pollos te quiero agradecerte de hecho te di las gracias ese día que que hice el vídeo ahí en tu rancho en tu casa pero para todos los amigos que no nos que no te conocen o que no nos ven por ahí ella es una amable persona los va a tratar de lo mejor y ella eso se dedica se dedica a la venta de pues con chinchinos y pollos brahman por ahí también tiene poquitas ponedoras por ahí creo que ya acaba de vender las últimas que por ahí me compró los huevos fértiles a mí y ya se le fueron ya las ya la está vendiendo ahorita ya tiene otra camada por ahí pregúntenle si quieren poquitas ponedoras si quieren pocos con chinchinos tiene guajolotes vende pajaritos de amor que les llamamos tiene unos palomones por ahí los van a ver unos palomones muy bonitos grandotes y este tipo de pollos hasta gallitos kikiriki o cubanitos no sé cómo los conozcan ustedes por ahí le pueden preguntar cualquier cosa el número de esta persona de la señora juanita se los estaré dejando en la descripción ahí pueden hablarle y díganle veremos de parte del canal de youtube te vimos por ahí los pollos y queremos tus pollos queremos comprarte tus pollos y por ahí ella ella les va les va a ser muy buen precio y los va a tratar de lo mejor se los aseguro no es porque yo lo quiera decir pero cuando hablen con ella y que hagan un buen trato y si alguien está interesado en una parejita por ahí después con chinchinos de pollos brahman de de poitas ponedoras de poitas ponedoras doble propósito como son las de pesques o pelón o alguna tipo de otra colorada como las que yo les mostré en mi vídeo anterior quiero dar las gracias como les dije y quiero que le digan que gracias por ahí si le hablan por teléfono quiero que digan que en mi vídeo yo le yo le mandé decir gracias y ojalá y puedan adquirir alguno de sus pollos porque si están muy bonitos muy bonitos quiero que vean los pollos con chinchinos que tiene tiene el papá y al hijo y al papá por ahí está algo viejito es un enorme pollo es un pollollón esto es un enorme pollo es un pollo con chinchino pollollón es estos pollos son enormes por ahí hay un pedacito de un vídeo donde el pollo este se sube a pisar la gallina y se ve enorme se ve enorme quisiera que por ahí lo le pusieran mucha atención porque por ahí lo van a ver vamos a seguir con esto de más información sobre lo que es la raza la raza con chinchina esta raza también son conocidos como los gentiles gigantes como les decía estas encantadoras y grandes aves de corral son muy fáciles de manejar siempre y cuando puedas controlar su gran peso eso era lo que yo les decía que se necesitan poner mucha mucha atención en su peso porque si van a crecer van a estar muy gordos y tú les das comida a voluntad y todo esto estos pollos van a estar demasiado demasiado gordos y una característica muy peculiar de este tipo de aves con chinchinas es de que tienen plumas en las patas tienen plumas hasta en las patas por ahí los van a poder ver de hecho entre mejor la raza pues más 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 precioso se ve se ven sus colores esas plumas estas son mascotas perfectas para las familias con niños su amor realmente no conoce límites de hecho las gallinas se usan a menudo como fabulosas madres adoptivas para encubar y crear huevos de otras aves eso es lo que ya les había platicado de patos y de pavos si quieres una gallina encantadora y relajada que no se aventurará demasiado lejos de su gallinero la raza con chinchina es perfecta para ti yo creo que ya les decía sobre este tipo de raza de la raza con chinchina porque es muy muy buena es muy amigable es muy grande los pollos crecen demasiado rápido ganan peso muy muy rápido pero si los piensas dejar un rato si tienes que tener mucho cuidado con su peso con su tamaño y tienes que saber que pues a mayor tamaño pues te va a ocupar mayor espacio en un corral eso lo tienes que saber de que de hecho no pueden estar muy muy apretados porque sabes que de un momento a otro estos tipos de pollos te van a crecer te van a llenar el corralito donde los tengas o te van a llenar el lugar donde donde estás quiero despedirme de ustedes espero que les haya gustado este vídeo si tienes alguna duda déjame en los comentarios quiero volver a agradecer gracias por suscribirse gracias a toda la raza por ahí a toda la gente que se está suscribiendo quiero mandar un saludo a nuestros amigos que están en otros en otros países y con orgullo lo digo un saludo a todos los paisanos por ahí saludos hasta California Tennessee por ahí me mandaron un saludo de Memphis Tennessee de California de Washington hay gente de Washington que anda por allá chingándole en la poda de árboles de uva quiero decirles que estamos orgullosos de todos ustedes quiero mandarles un saludo y quiero darles las gracias por todo lo que hacen por las familias que tienen acá que mantienen desde allá y que no se olviden de su raza eso es de reconocer tanto a ustedes como a todas las personas que trabajan fuera de su lugar de origen o de su casa yo desde aquí les mando un saludo les mando mi reconocimiento les mando mi agradecimiento y les digo gracias gracias por todo ese tipo de mantenimiento que brindan a sus familias es monetario me refiero monetariamente ese envío esos 20 100 dólares lo que hacen por ellos es de reconocerse muchas gracias mis amigos y hoy quiero darles las gracias por ver este vídeo y porque todo va a salir bien y espero que este año sea el bueno